La obra se llama One and Others, que quiere decir uno y otros. Se trata, no tiene trama concreta, es una obra abstracta. Toco un poco con el tema de las similitudes que hay entre las distintas personas y las diferencias sobre todo. Los bailarines tienden a estar muy acostumbrados a tener un régimen casi militar de tener que bailar todos iguales, de tener una cierta estética, una cierta línea. Y lo que me interesó es, en gran parte, qué pasa si les damos a todos el mismo impulso y cuáles son las diferencias que se generan entre ellos en el material coreográfico a través de las personas que lo están ejecutando. Y hay una gran escena en la pieza, que es el segundo movimiento, que lo dediqué realmente a eso. O sea, hice un paso o dos y lo repartí entre distintos bailarines y se convirtieron en escenas muy distintas para cada uno. La música es de Christos Atsis, fue su primer cuarteto de cuerdas. Él trabaja con grabaciones de canto de garganta, que es un canto inuita. Y también tiene sonidos de tren. La música para mí tiene algo muy directo. Hay algo que es extremadamente no codificado, sino como si la piel fuera algo permeable y pasa directamente por uno. Algo muy emocional, pero a su vez tiene una melancolía inherente que me interesó. Y siento que son temas universales que él trata en su música. Y por eso, al no conocer la compañía antes de venir acá, decidí elegir algo que me permitiera todas las libertades para poder trabajar después en base a esa música. Me encontré con una compañía muy joven, con una camada de bailarines muy joven que me interesó mucho, con una estética muy clara de lo que está buscando Julio. Hay mucho talento por explotar. O sea, hay bailarines que están como al comienzo de algo y están por entrar en una nueva fase. O sea, están en un momento muy excitante porque tienen todas las posibilidades y todavía como que pueden hacer mucho, tienen todo por delante. Entonces da ganas de poder aportar a eso, de poder formar en cierta forma o influenciar el desarrollo o la forma de entender el movimiento que tienen. El trabajo que yo hago, que hacemos el teatro en general, es un trabajo en conjunto. Uno no puede crear nada solo. O sea, para crear un paso necesito un bailarín, para crear un espectáculo necesito un público. O sea, es siempre el trabajo en equipo a todo nivel y en todas las superficies y dimensiones de lo que es un espectáculo. Son cuatro escenas muy distintas en realidad. O sea, es difícil ponerlo en palabras porque lo que tiene la danza abstracta es que no se basa en una trama concreta, sino que lo que trato de hacer es realmente hacer un viaje a nivel emociones y sensaciones. Y a veces lo que tiene de bueno la danza es que uno puede contar ciertas sensaciones o crearlas incluso en el escenario sin tener que ponerlas en palabras. Si fuera mejor con las palabras, escribiría libros, pero mi forma de comunicarlo es a través del lenguaje de la danza. Entonces es difícil a veces contar o explicar de qué se trata la obra, cómo está estructurada y creo que si contara, hablara sobre estructuras, parecería mucho más técnico de lo que en realidad es. Se desarrolló algo que es creo bastante único, tiene una identidad muy propia de este trabajo en particular, que tiene mucho que ver con los bailarines, con María Richeto, con Ciro Mancilla, que estamos trabajando muy intensamente con ellos y todos los demás que están en el elenco también. Gracias.